¡Hola! ¡Muy bueno a todos! Soy Tormento y esto es TobyMasNet y hoy os traigo los juegos de Epic Game de esta semana y sinceramente esta semana están muy muy bien, los dos, los dos juegos me parecen fantásticos ¿Por qué? Tenemos de primero City of Gangsters y en este juego vamos a tener que crear nuestro propio imperio criminal empezaremos con un pequeño sitio, tendremos que ir creando diferentes sitios de como destilerías ilegales, varios clandestinos tendremos que crear un montón de negocios ilegales, tendremos que protegerlos, tendremos que mantenerlos porque constantemente tendremos a la policía, tendremos a bandas rivales que querrán quitárnoslos y bueno, tendremos que expandir nuestro territorio criminal por lo que es toda la ciudad sinceramente me ha parecido fantástico un juego de estrategia, un juego con este estilo, un estilo de gangsters de sacar dinero, una especie de mafia, pero mucho más estratégico, con una vista más superior y en el cual lo que importa es que creemos negocios y saquemos dinero Ed pone que es un simulador, no sé qué punto de realidad tendrá, pero bueno, yo creo que está bien para dar una oportunidad y luego tenemos Dishonored, la muerte del forastero, es una expansión independiente una expansión de Dishonored 2, seguro usa el mismo motor o un motor similar, pero es independiente no necesitamos el juego de Dishonored 2, así que si no lo tenéis, no hay ningún problema podéis jugar igualmente, con una historia basada en el personaje que vuelve un tiempo después, en Billy Lure, que vuelve a Karnaca para reunirse con el adecino Daut y matar a un forastero que les han encomendado ya sabéis como es Dishonored, un juego de aventura, de sigilo bueno, totalmente también recomendable, un juegazo triple A o bueno, una expansión triple A, por decirlo de alguna manera pero que vale mucho la pena, así que os dejo los trailers para que más o menos veáis un poquito por debajo de que van los juegos, y sinceramente, esta semana muy buena calidad en lo que han traído así que, esto es todo en todo y más net, espero que os haya gustado el vídeo espero que os gusten los juegos, y hasta otra ¡Gracias!